Y con la mano para arriba Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Y tu eres una de las que me hiciste Cariñito de mi vida Nunca, pero nunca, me abandoné, cariñito Nunca, pero nunca, me abandoné, cariñito Ay, cariñito, cariñito Sácale la vuelta, pero nunca lo dejes, por favor Oye, mi amor Lloro por quererte, por quererte Y con la mano para arriba Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Y tú, el mundo cantamos, dice Ay, cariñito Ay, cariñito Ay, cariñito, pero nunca, me abandoné, cariñito Ay, cariñito, nunca, pero nunca, me abandoné, cariñito Con la mano para arriba, dice Ay, cariñito Ay, primo grande Quiero amanecer Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Con los amigos manachando Quiero amanecer Oye, bailando Quiero amanecer Con mi gente vacilando Quiero amanecer Quiero amanecer Con la gente manachamando Quiero amanecer Con la familia rumbiando Quiero amanecer Ay, bailando Quiero amanecer Ay, gozando Quiero amanecer Ritando Quiero amanecer Con la gente vacilando Quiero amanecer Con la mano para arriba, todo el mundo que te quiera hoy. ¡Ah! Ay, primo Orlando, con tu hermano a bailar. Baila amanecer, baila amanecer. ¡Oye! Bailando. Quiero amanecer, con mi gente vacilando. Quiero amanecer, con mi gente vacilando. Con la mano para arriba, todo el mundo que te quiera hoy. Quiero amanecer, baila amanecer. ¡Ay, desay, 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 desay. ¡Puerto Rico!